Sin duda todos queremos asegurarnos de un buen descanso después de una dura jornada de trabajo. Para ello seguro contamos con una cama apropiada cubierta con sabanas limpias y un colchón en buenas condiciones que garanticen nuestra salud y nos brinden un dormir placentero. Cuando nos demos cuenta de la suciedad escondida que tienen nuestros colchones, no esperaremos más para realizar esta increíble solución. Tal vez no queremos admitirlo o simplemente no pensamos en esto, pero los colchones están llenos de gérmenes y suciedad. Te enseñaremos a cómo limpiarlo de la manera más fácil posible. Recientemente se ha demostrado que más del 98% de la superficie de los colchones acumulan suciedad y gérmenes que son perjudiciales para la salud de los seres humanos, entre los que contamos los que producen alergias y problemas de la piel. Como lo hemos mencionado, son muchas las suciedades que afectan a nuestros colchones. Estamos acostumbrados solamente a cambiar las sabanas de la cama y a lavarlas. Y toda nuestra vida hemos pensado que esto es suficiente. Pensamos que el colchón está limpio, porque solo estaba sucia la sabana de la cama. Sin embargo, después de mucho tiempo, nuestro colchón se convierte en una fuente de suciedad. Las partículas de sudor, fluidos corporales, polvo y suciedad pasan a través de las hojas de la sabana y terminan en el colchón. Se necesita mucho tiempo para que el colchón se ensucie. Raras veces algunos de nosotros limpiamos el colchón. Pero ¿cómo podemos limpiar un colchón? En primer lugar lo limpiamos con una aspiradora, y luego espolvoreamos el colchón con bicarbonato de sodio. Este truco simple pero eficaz es para desinfectar el colchón en el que duerme. El bicarbonato de sodio va a matar las bacterias. Luego pasa la aspiradora para quitar el polvo. Y luego se puede rociar el colchón con agua a la que se haya añadido unas gotas de un aceite esencial para que tenga un olor agradable. Así que si no limpiamos cada cierto tiempo de forma adecuada nuestro colchón, todos estos factores antes mencionados, se acumularán y aunque no sean visible a nuestra vista tendremos una cama llena de suciedad y gérmenes que afectarán negativamente nuestra salud. ¡Gracias por ver el video!